Fue un partido muy duro, sabíamos que iba a ser así por las circunstancias del partido. Los dos estábamos segundos, esperando el resultado de Racing, cómo iba a salir. Y bueno, por suerte se nos dio a nosotros y Racing pudo perder. ¿Cómo fue esto ir sabiendo el resultado de Racing mientras ustedes estaban jugando? Muchos nervios, porque al principio no sabíamos cómo iba. El técnico tampoco nos quería decir para que nosotros no nos entusiasmemos. Y bueno, ya sabíamos que cuando terminó el primer tiempo nuestro, Racing iba perdiendo. Nos decían de afuera, nos avisaban. Y bueno, ahí nosotros nos tranquilizamos, nos alentamos nosotros mismos y pudimos sacar el resultado.